El momento más esperado por todo fan de Dragon Ball en este 2018, después del impactante anime fanservice de Super Dragon Ball Heroes, es sin duda alguna el tan esperado y aclamado estreno de la 20ava y más nueva película del universo creado por el maestro Akira Toriyama el no tan lejano 14 de diciembre de 2018. Pues tras el pequeño teaser trailer lanzado el pasado mes de marzo, el gran hype que se levantó para todo fan había sido sumamente increíble. Sin embargo, a falta de poco más de 6 meses para el estreno de dicha película, la falta de un trailer completo de la misma, el cual nos mostraría finalmente la trama, animación y por supuesto, quien es el ser que se enfrentará a Goku en esta nueva cinta de Dragon Ball. Muchas dudas, las cuales tal parece que se nos resolverán más pronto de lo que esperamos. Muy bien, pues parece que la película de Dragon Ball Super no solo es algo que esperamos muchos fans latinoamericanos, e inclusive en todo el mundo, sino también Japón está dando indicios de que esta película será un completo hit el próximo mes de diciembre tal y como lo han sido las dos películas anteriores como La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer. Pues el sueño de que dicha cinta sea transmitida en los cines extranjeros de Japón está cada vez más que confirmado, pues gracias a la gran publicidad que se ha hecho en base a esta, tal como figuras, pósters e incluso los tan afamados scans de las diferentes revistas de anime en Japón no dejan más que claro la gran intención de un estreno global para el regreso de Super, y más concretamente, el regreso de Dragon Ball a la pantalla grande. Pues gracias a lo mencionado por el animador Naori Shintani, incluido el director Tatsuya Nagamine, nos revelarían que esta película sería terminada dentro de unos dos o tres meses. Una gran oportunidad para que esta sea doblada en diferentes idiomas, así cumpliendo con el esperado estreno mundial en las pantallas de cines, el cual esperemos porque así sea. Pasando a lo que realmente da tema a este video, se sabe que el Dragon Ball Tour, una gira estadounidense el cual llevará a diferentes partes del país en el cual revelarían no solo información sumamente importante de la película, el anime de Dragon Ball Super, además de Dragon Ball Heroes, si no el primer trailer completo el cual será revelado en la Comic Con de San Diego celebrada los días 19 a 25 de julio. Un evento que sin duda finalmente nos mostrará todo lo que queremos ver, una mejor animación y cual será la trama oficial de esta nueva película de Dragon Ball Super. Sin embargo, la ya muy conocida revista V-Jump, en uno de sus scans tan famosos no solo nos mostró los bocetos de Goku, sino que también logramos ver al príncipe Saiyajin, el cual tal parece que realmente será una pieza fundamental de esta trama de la cinta, pues el saber que Goku cargaría con todo el protagonismo sin duda decepcionaría a muchos, pues el poder ver a Vegeta no solo en el papel del segundo, sino tomando el rol principal, o simplemente mostrando de lo que es capaz en contra del Saiyajin que veremos en la película, ya sea por cuenta propia, o en compañía de Goku para poder enfrentarse al temible poder del villano en turno de esta cinta, es algo que nos dejaría impresionados. Pues tal como lo vemos, tanto Goku como Vegeta recurrirán a su máximo poder, pues la presencia del Super Saiyajin Blue en la cinta nos dejaría en claro que este nuevo Saiyajin será una verdadera amenaza para el universo 7, tanto que incluso el mismo dios de la destrucción tendrá una aparición como lo muestran los bocetos del personaje. Aunque no sabemos muy bien si Bills y Whis se verán involucrados en la batalla, sin duda la presencia de estos dos seres será una gran inclusión al filme, pues según la pequeña sinopsis, la película mostrará los eventos del pasado y presente de la raza más poderosa del universo, revelando que este nuevo Saiyajin pondrá a prueba a Goku y a los Saiyajins para poder sobrepasar sus límites una vez más. Una muestra muy vaga de la trama, que solo nos deja con una gran duda. ¿Será que el Ultra Instinto será despertado nuevamente por Son Goku? ¿O será acaso que se estén refiriendo a una nueva ruptura de los límites por los Saiyajins? ¿Tú qué es lo que piensas? Déjame tu opinión en los comentarios, que me gustaría saberlo. Hasta el momento, solo nos toca esperar a más información, y por supuesto ese tan ansiado trailer, en el cual finalmente nos mostrarán mucho más de la cinta, la cual y esperemos sea una película sumamente increíble y emocionante. No olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball, así como compartir para que más gente lo vea, y así podremos crecer más y más. Nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!